Mount, cuarta el uno, fina lluvia, quinta el diez, Milagro Angis, sexta el seis, Sally Hill. La ganadora de esta competencia tronada fue criada en el aras firmamento, Stud El Caburé, cuidadora Angélica Ostegui, jockey, Fernando Lema. Carrera ganada por varios cuerpos, cinco, de la segunda a la tercera dos cuerpos. Tiempo empleado, un minuto cinco segundos con setenta y tres centésimas. Largaron. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el dos por fuera del cinco, más atrás el cuatro, el seis, el once y el diez, a dos cuerpos el dos, el uno, el nueve. El ocho cierra la marcha, el siete, descontado los primeros metros, el dos por dentro, los cinco de ventaja sobre la número cinco, se viene arrimando por fuera la número seis, que empareja las punteras, más atrás queda en el once, la cabeza por dentro, el cuatro, dos cuerpos encima del diez, a cuatro largos el uno, más atrás el nueve, el doce, el ocho. A siete cuerpos y el pescuezo cierra la marcha, la número siete, mitad de codo, dos, cinco y seis, cabeza a cabeza por la primera ubicación, se viene arrimando por fuera el once, también el cuatro y el diez apareadas, a cinco largos queda el uno, más atrás el ocho, el doce, el nueve, continúa cerrando la marcha el siete, las competidoras se aprestan a abandonar el codo, pisan en este instante la recta final. Varias competidoras en lucha, dos, cinco, seis, cuatro, cabeza a cabeza, se va a sumar más abierta el once, descuentan ahora los últimos trescientos cincuenta, por dentro el dos, por fuera el cuatro que la empareja, se quedan en seis, el cinco, gana Ternero por el lado, estoy a pista el once, último doscientos metros, el cuatro por fuera, supera la número dos que se resiste, más atrás el once, el seis, el uno, el diez, el ocho, el cinco, el doce, el nueve, el siete, van en busca del disco. La número cuatro, constituida por Fernando Lema de Punta a Punta con ventaja sobre dos y once y cruzaron el disco. Gracias. Dividendos de novena carrera. A ganador por la número cuatro, quince pesos con diez, a segundo cuatro con setenta y cinco, a tercero tres con setenta. Número dos, a segundo uno con noventa y cinco, a tercero uno con ochenta. Número once, a tercero, un peso con treinta y cinco. Exacta, cuatro, dos, doscientos ochenta y cinco pesos. Imperfecta, dos, cuatro, cuatro, dos, setenta y cinco pesos con cincuenta. Trifecta, cuatro, dos, once, trescientos noventa pesos con treinta. Doble cinco, cuatro, tres mil doscientos veintiocho pesos con cincuenta. Doble cinco, cuatro, tres mil doscientos veintiocho pesos con cincuenta. Doble cinco, cuatro, tres mil doscientos veintiocho pesos con cincuenta. Apuesta triple cuatro, cinco, cuatro, catorce mil cuarenta y cinco pesos con ochenta.